Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a un vídeo muy particular porque voy a hacer un tutorial básico para la gente novata en Fórmula 1, sobre todo en Fórmula 1 23. Resulta que me ha llegado mucha gente al canal, sobre todo a Twitch, preguntándome consejos para gente nueva, novata y tal. Y todos me han dicho que no hay demasiados vídeos al respecto, así que me he animado a hacer uno e intentar aportar mi punto de vista y mi granito de arena y abriros este mundo del Fórmula 1, que la verdad es que es bastante divertido, sobre todo si entráis ya lo que viene siendo en una ventana competitiva, entre comillas. Tengo que decir que no, no soy un piloto profesional, ni semiprofesional de eSports, ni nada por el estilo, de hecho soy un piloto mediocre dentro del mundo del racing de aquí de Fórmula 1. Pero eso no quita que tenga una experiencia bastante amplia y un punto de vista en el que me gusta ilustrarme mucho en el mundo donde me meto y Fórmula 1, pues obviamente también. Así que creo que tengo mucha información que puedo compartir con vosotros, aunque obviamente no sea el más rápido de la parrilla, que eso por otra parte se gana simplemente echando horas. Horas que por desgracia yo no tengo y que yo utilizo en el Fórmula 1 más para divertirme, porque obviamente no tengo horas para entrenar y ser un super clase. Pero bueno, eso no es un tema en este caso. En cualquier caso, vamos con el grueso del vídeo, vamos a empezar. Voy a intentar abarcar la mayor cantidad de información posible, explicada de una manera muy sencilla para que lo entendáis todo y no resulte tedioso ni nada por el estilo. Para empezar, Fórmula 1.23 es un juego de simulación barra arcade. No es un simulador puro porque no tiene una conducción hiperrealista, pero tampoco es un juego arcade tipo Need for Speed y cosas así. Digamos que está en un punto intermedio más cerca del simulador sin llegar a serlo puramente. Es el juego, digamos, de manera oficial de Fórmula 1. Es decir, no existe otro juego de Fórmula 1. Hay juegos que asemejan o que intentan emular con mods o con algún tipo de complementos la Fórmula 1, pero no llegan a ser exactamente la Fórmula 1. Fue conducción Fórmula 1 con las escuderías reales. Este es el único juego. El juego trae Fórmula 1 y Fórmula 2 también, lo cual es bastante divertido, aunque la Fórmula 2 no es tan popular en este juego. Es un juego que la mayor parte de la gente lo consume en su aspecto de Fórmula 1, que es para lo que viene realmente. Así que bueno, os voy a explicar un poco los modos de juego que tiene el juego, para la gente sobre todo que acaba de empezar o que no entiende muy bien de cómo va. Pero no es el modo Breaking Point, que es un modo historia. Básicamente, encarnas el papel de una serie de personajes dentro de una historia, que es una continuación de la de Fórmula 1 21. En el 22 no hubo historia, pero en el 23 digamos que se continúa la historia del 21. Aunque no necesitáis necesariamente haber jugado la historia del 21 para continuar con la del 23, se puede contar la historia por sí misma, pero sí que es verdad que entiendes algo más del trasfondo de los personajes si conoces la historia del 21. Aunque podéis encontrar la historia del 21 resumida por ahí por YouTube. Básicamente, el Breaking Point es eso. Te encuentras en distintas situaciones, te van siguiendo una historia y durante la historia te van poniendo en distintas situaciones en carrera. Bien sean carreras empezadas, con un objetivo claro, en una posición, en unas circunstancias o en otras son carreras completas. Luego tenemos el modo carrera profesional, que este digamos que es el modo en el que encarnas el papel de un piloto, que puede fichar por cualquier escudería o puedes crear tu propia escudería y ser un piloto o manejar a un piloto en un mundial. Hay desarrollo de coches, hay mejoras en el rendimiento, puedes intentar hacer una escudería campeona del mundo, puedes intentar ser tu campeón del mundo intentando fichar por Red Bull, que es la mejor escudería, etc. Tiene distintas maneras de enfocar este modo carrera profesional y además tiene cooperativo para dos jugadores, lo cual es bastante divertido y recomendaría si tenéis a un amigo que juegue en el Fórmula 1. Luego tenemos el modo F1 War, que tiene una serie de... es un mundo, es un submundo, hay muchísimos modos de juegos englobados aquí que lo dejaremos ahora para el final. Multijugador local, simple y llano, va a jugar multijugador en el mismo PC o en la misma consola. Carreras de Liga, es el formato de ligas organizadas dentro de la plataforma del propio juego, aunque no sé si está muy desarrollado porque en otros años no funcionaba muy bien y en este año no lo he probado realmente todas las ligas o prácticamente todas las ligas importantes se gestionan de manera externa al juego. Luego tenemos la tienda donde podemos comprar accesorios, pitcoins, pues eso, para comprar accesorios, diseño de coche, gorra, camiseta, en fin. Cosméticos, simple y llanamente cosméticos. Tenemos el proyector donde podremos ver los mejores momentos de nuestras propias carreras o carreras enteras guardadas que se pueden guardar y las distintas opciones para configurar el juego. Pues tenemos opciones desde el audio, sonido, música, juego entre plataformas, opciones de telemetría para compartir nuestros datos de telemetría con programas externos, cambio de interfaz de pantalla, control de ayudas, que de eso hablaremos luego, opciones de vídeo, de configuración de gráficos y demás, calibración de mando o volante, en fin, un larguísimo etcétera. Y ahora os voy a explicar un poco el tema de F1 World porque aquí es, esto es un submundo, ¿vale? Lo que tenemos. Aquí tenemos la exposición que básicamente aquí podemos encontrar todos los trofeos y coches que podemos ver por ahí, ¿vale? Todos los coches que hay disponibles. Aquí sí tenemos la lista de trofeos que se puede ver. Como veis yo tengo muchísimos. Podemos personalizar todos los aspectos. Nombre, diseño del coche, diseño del mono, guantes, casco, cara de nuestro piloto, el dorsal que queremos llevar. El álbum es una especie de álbum de cromos, ¿vale? Cromos predefinidos que estáis viendo por aquí. Por ejemplo, estos son pegatinas que digamos que cuando las juntas todas es antiguo, lo típico con los cromos de Panini, cuando las juntas todas pues formas una foto, una imagen. Y aquí, pues bueno, te ponen un poquito en contexto de las imágenes. Vais, por ejemplo, esta no tengo ninguna de las dos. Esta en teoría está compuesta por dos imágenes. Te van tocando a lo largo del juego, las puedes fabricar tú, no te cuestan dinero, todo esto es gratis, te la van dando de recompensas de manera aleatoria. Tienes imágenes de piloto, de circuitos, etcétera, etcétera. Una pijada, básicamente, no tiene gran cosa. Luego tenemos el garaje. Esta zona yo creía que iba a tener mucha más importancia cuando salió el juego, pero realmente no la tiene. O sea, este, digamos que este garaje, en este juego te van dando piezas. Las piezas, realmente lo que más importa de las piezas es que tengan, que te den un numerito más grande que el numerito anterior. Es decir, que si te sale un alerón trasero, un alerón que en vez de tener 569, tiene 590, pues te interesa ponerlo. Da igual las estadísticas secundarias que te da. Y según la rareza te dará más o menos cosas. Es poco útil, la verdad. Este es un modo que podría haber estado interesante, pero que se ha quedado un poco para nada. Porque realmente en el panorama competitivo y demás no se utiliza. No tiene ningún tipo de... Es simplemente para eventos y carreras aleatorias. La inmensa mayoría de ellas contra la propia IA del juego. Por lo tanto, tampoco tiene demasiado aliciente. Sobre todo, a ver, para la gente que le guste jugar contra la IA y no sea tanto de multijugador, igual tiene mucha más vida. Desde mi punto de vista, con mi nivel de dominión, es un poco... Podría haber estado mejor. En personalización también podemos cambiar el coche. ¿Vale? Tenemos distintos diseños de nuestro coche personalizado. Yo tengo aquí distintos modelos, ¿vale? Según lo que me vaya apeteciendo, voy haciendo un modelo u otro. ¿Vale? Y lo he dicho aquí, uniforme y ropa formal. Se puede cambiar la ropa que lleva nuestro piloto, el uniforme. Podemos cambiar el perfil y demás. Y luego en el modo jugar, ¿vale? Que es donde ya entramos. Aquí tenemos los distintos modos de juego. Aquí me han dado una recompensa por algo. Esto es información. Las series. Son una serie de retos, ¿vale? Que te van poniendo... Que te van... Por ejemplo, hay una serie de destrezas. Destreza en Austria, ¿no? Y te ponen a correr una carrera. Después te quitan la trazada. Después te quitan la trazada y la carrera es más larga. En fin, digamos que las series son para familiarizarte con el juego, ¿vale? Con los circuitos, con la conducción y demás. A mí me pide... El numerito que sale es el nivel requerido de tu coche. Que básicamente lo que está haciendo aquí es... Toma la media de tu coche y te pide un poquito menos, básicamente. O sea, si mi coche tuviera, en vez de tener 582 de nivel técnico, como pone arriba, tuviera 200, me pondría un poquito menos de 200. O sea, nada que preocuparse. Y la temporada 2 y la temporada 3, pues esto realmente ni siquiera lo he probado. Pero bueno, da igual. Es independiente. Series. Luego tenemos eventos multijugador y single player. Que aquí son eventos que van cambiando a lo largo de la semana. Son simplemente una carrerita de 5 vueltas. Hacer una crono. Batir el tiempo del eclair. Carrera arcade. Una carrera rápida de 5 vueltas. Son distintos eventos. Y aquí juegas contra la IA. Y hay alguno que otro contra multijugador. Pero poquitos, la verdad. Luego tenemos... Bueno, vamos a ir haciéndolo desde aquí. Series multijugador. Luego tenemos el multijugador con clasificación. Estas son las partidas clasificatorias. Estas son las más competitivas que se puede jugar dentro del juego. La verdad es que la gente es bastante kamikaze. Teníamos la esperanza al inicio de este año que se respetara un poquito el tema de los rangos. Porque en teoría, según el rango, tu nivel de limpieza ibas a tener un rango. Veis arriba que tengo al lado de mi nick. Pone una A, que es el máximo rango que se puede tener de limpieza. Es muy fácil llegar. Es muy fácil recuperarlo aunque seas un sucio en pista. Por lo tanto, ha perdido mucho aliciente. Los rangos van de bronce. Bronce 3, bronce 2, bronce 1. Plata 2, plata 1. Oro y leyenda o élite, creo. Como os digo, se puede llegar a élite, sí. Pero las clasificatorias, bueno. En fin, han dejado mucho que desear. Sobre todo por el tema de la limpieza en pista, ya os digo. Es bastante difícil hacer una carrera limpia en el modo clasificación. Así que se puede jugar, sí, es divertido, sí. Pero puede llegar a ser frustrante según qué momentos. Hay una rotación semanal de circuitos. Esta semana, por ejemplo, se corre España, Texas y Azerbaiyán. Otra semana se van cambiando de circuitos. Según vas corriendo, te van dando puntos. Hay una clasificación en la que te meten en un grupo. La gente con más puntos de esa clasificación sube de división. El resto se queda y a divisiones altas, la gente con menos puntos baja de división. Luego tenemos los objetivos, que son una serie de objetivos que vas consiguiendo por aquí. Te van dando. Tienes muchos que puedes ir activando tú de manera manual por ahí. Y aquí simplemente te van dando recompensas. Recompensas que te ayudan a desbloquear más piezas para el coche, más cromos y cosas así. Cosas que realmente... Pues bueno, si te gusta mucho el modo F1 World, la parte en single player, le puedes sacar mucho jugo. Si eres más de multijugador, esta parte tampoco la vas a echar mucho caso. No digo que sea mala, simplemente que depende de ti. Luego tenemos el modo gran premio individual. Simplemente es jugar un gran premio, una carrera, contra la IA. Sin más. Esto es lo mismo, pero en multijugador, con gente. Puedes meterte en un lobby, puedes crear un lobby o puedes buscar un lobby. De hecho, lo tenemos por aquí. Si entramos, puedes explorar o crear una carrera tú. Si exploras, te metes aquí en la lista de partidas. Te sé la cantidad de jugadores que hay. Dónde está... Cuál es el circuito. Cuánta serie de carreras va a haber. La normativa, las carreras de duración que tienen. En fin, veis que hay por aquí... Podemos aplicar distintos filtros, como la procedencia de los jugadores. Si son de una plataforma u otra, etcétera, etcétera, etcétera. Es un modo que puede ser similar a las clasificatorias sin que afecte a tu rango. Es una manera de practicar con gente. Luego tenemos el modo contrarreloj, que es un modo bastante útil. Luego os explicaré por qué. Porque es el modo en el que entras... Digamos que el coche está en las condiciones perfectas. De neumáticos, de peso, de combustible y de batería. Es decir, digamos que es como siempre el coche está con el mínimo de combustible posible en cuanto a peso, se refiere. La batería nunca se gasta. Es decir, digamos que es como si estuviera siempre con la batería activa, con el ERS. Y los neumáticos no se desgastan. Y es todo el rato dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Para intentar mejorar tu tiempo en según qué zonas, en según qué circuito. Y eso es todo en cuanto a los modos de juego. Vamos al tema de controles antes de entrar a jugar a un circuito. A correr en cualquier circuito. Me voy a meter en opciones. Y esto difiere un poco realmente lo más complicado... Bueno, complicado no. Lo más elaborado es sobre todo si corres con volante. Si corres con mando, no tienes que preocuparte de gran parte de estas cosas. No es que sea una preocupación, pero es que hay más opciones de personalización. Lo que sí realmente afecta al mando es esta opción. En calibración, aquí tenemos la velocidad de giro del volante. Esto es para que el coche gire más o menos dependiendo de la cantidad de giro. Esto en volante realmente no se usa, pero en mando sí. Si pones más velocidad de giro con menos giro del stick, el coche gira más. Esto ya es a gustos. Y luego tenemos muchísimas opciones. Esto es sobre todo para volante, aunque también se puede utilizar en mando. Hay que decirlo. Os voy a explicar un poquito por encima de qué se trata. Digamos que la zona inactiva es una zona en la que el control no va a hacer nada, ya sea el stick de giro o el volante. A mayor sea la zona inactiva. Si la zona inactiva es cero, en cuanto gires el volante, el coche va a empezar a girar. Si vas aumentando el valor de la zona inactiva, va a haber un mayor rango en el que si mueves el volante, el coche no va a hacer nada. Y a partir del valor, cuando llegues al límite de ese valor, ya vas a girar y ya se va a empezar a girar el volante. Esto pasa tanto en coche, tanto en volante como en mando. La linealidad es la progresión de ese valor. Es decir, si tú pones cierta linealidad, lo que va a pasar es que los primeros puntos de giro van a contar menos que el resto. Es decir, si tú pones una linealidad en la dirección, bueno, en la dirección también podría decirse. Digamos que la linealidad del principio, haces que los primeros grados de giro del coche, el coche va a girar menos de lo que tú estás girando el volante. Y luego, cuando ya se acabe ese valor de linealidad, digamos que a partir de ahí el giro ya sí va a ser equivalente al del volante. ¿Tiene sentido? Pues en la dirección no mucho, pero en otros factores puede tenerlo. Y luego tenemos la saturación, que es el nivel de sensibilidad. A mayor saturación, mayor respuesta habrá del juego en cuanto al valor que tú quieras poner. En este caso, la dirección es a mayor saturación le des. Quiere decir que a poco que muevas el volante, más sensible será el juego. Es decir, si tú pones una saturación de un valor 100, tú haces así y el coche va a girar mucho. Si tienes una saturación de nivel 0, tú haces así y el coche va a girar justo lo que has girado de volante. Tenemos estos tres parámetros en dirección, que es lo que os he explicado. En aceleración, la zona inactiva es cuando aprietas el acelerador, habrá un tramo que no sea activo. En la linealidad lo mismo, habrá una zona en la que tú aprietas el acelerador y no es una aceleración progresiva, sino que será un poquito menos y luego más. Y luego tenemos la saturación, que es lo mismo. La saturación en el acelerador es, tú aprietas un poquito y según el nivel de saturación, el valor que el input que le dé al juego será mayor o menor. Y con la frenada, lo mismo. La zona inactiva, el pedal del freno o el botón del freno, la linealidad, bueno, o el gatillo del freno, mejor dicho. La linealidad, lo mismo. Los primeros puntos de ese valor serán menos intensos que los del resto. Y la saturación, lo mismo. Será, si tú le aprietas un poquito el gatillo, el valor, el input que le dé al juego, al control del volante, será mayor o menor según el nivel de saturación. Normalmente lo ideal es tenerlo todo en cero, ¿vale? Lo normal es todo en cero y luego ajustar un poco a vuestro gusto, ¿vale? Yo tengo un poco de linealidad en el acelerador porque corro sin ayudas y me gusta que los primeros puntos de la aceleración no sean tan agresivos como los del resto. Para controlar un poco esa aceleración de salida en curva para no perder el control del coche. Ya os lo explicaré el tema de ayudas. Y luego tenemos, bueno, aquí la asignación de botones a gustos, ¿vale? Se pueden coincidir botones si queréis porque hay botones que no se usan nunca en el mismo punto. Por ejemplo, el embrague y el freno de mano. De hecho, el freno de mano se usa en superdeportivos, no en coches. Y hay muchos botones que no es necesario ni siquiera tenerlos asignados. Por ejemplo, no tengo asignado un pulsa para hablar. No tengo asignado un botón de mirar izquierda o la derecha. En fin. Pero se pueden utilizar, se pueden utilizar perfectamente. En cuanto a respuesta y calibración, simplemente aquí es para el volante, ¿vale? No sé si la vibración, supongo que la vibración del volante también tendrá que ver. Esto es para recibir el feedback en nuestras manos, ya sea en volante o como se diga en bando. La vibración de la respuesta de lo que está ocurriendo en pista, ¿vale? El contacto del coche con el suelo. De los efectos en pista, es decir, los efectos de la superficie, los baches y demás. Las bandas sonoras, los pianos, los efectos fuera de pista, ¿vale? Lo que es la grava y el césped. La resistencia del volante, depende de si os gusta tener un volante más o menos resistente. La rotación máxima del volante. Yo lo recomiendo tenerlo entre 300 y 320. Por defecto, creo que viene entre 360. La gente que usa volante, por favor, deberíais de ponerlo en menos. No menos de 300, ¿vale? Pero entre 300 y 320 es lo recomendable, aunque podéis acostumbrarnos a 360 sin ningún tipo de problema. El tema de los superdeportivos, al que le guste, pues bueno, 900 grados, como si fuera un volante convencional, ¿vale? Yo no corro los superdeportivos. Eso por ahí, en cuanto al tema de los controles, ¿vale? Ahora vamos a ir con... Vamos a meternos en el modo contrarreloj. Y os voy a explicar varias cosas, pero quiero hacerlas desde el modo contrarreloj. Bueno, cuando nos metemos en el modo contrarreloj, tenemos ya para empezar varias opciones, ¿vale? Los superdeportivos, F2 de 2023, los F2 de 2022 y el F1 de 2023. Lo normal es entrenar con el F1 de 2023, aunque bueno, si podéis entrenar con el SF2, pues aquí tenéis las opciones. De hecho, los F2 de 2023 los han metido hace poco, ¿vale? Bueno, F1 2023 tenéis para elegir cualquier coche de los oficiales o uno personalizado, que tenéis vosotros con el diseño que queráis. Tenéis la opción de elegir rendimiento equivalente o rendimiento realista, ¿vale? Si es que no, el coche rinde con respecto al rendimiento de los coches reales. Por ejemplo, un Red Bull va a ser siempre el más rápido. Un Red Bull va a ser más rápido, por ejemplo, que un Alfa Tauri, ¿vale? Normalmente se suele jugar con el rendimiento realista, aunque ahora mismo está un poco roto, ¿vale? Han metido un parche y el rendimiento realista está un pelín roto. Yo elijo el coche personalizado porque es el más estándar y para el rendimiento realista da igual. Tenemos toda la lista de circuitos oficiales del Mundial y luego al final tenemos una serie de circuitos como, por ejemplo, China, Francia o Portugal, que salieron del Mundial, pero que están ahí porque son circuitos que, bueno, que se han aportado año a año y que, bueno, está guay jugarlos. De hecho, molaría que metieran más circuitos como, por ejemplo, el de Malasia, el de Hockenheim, Nürburgring, esos tipos de circuitos molaría que los tuvieran aquí porque son circuitos míticos del Mundial de Fórmula 1 que, bueno, que se podrían correr aunque no se corran en el calendario oficial de Fórmula 1. Pero, bueno, de momento solo tenemos estos tres. Estos tres. Bueno, cualquier circuito es bueno, ¿vale? Para practicar. España es uno de los clásicos. Vamos a elegir... Yo qué sé. Vamos a irnos a España. Venga, ¿por qué no? Vale, gente. Estamos en el modo contrarreloj. ¿Y por qué me he metido aquí? Yo os recomendaría a todos los nuevos que empezaréis, aunque fuera muy poquito, a dar unas vueltas en todos los circuitos. ¿Vale? Entráis, no tenéis ni por qué tener un setup. Elegís, de hecho, el setup predeterminado que os dé el juego. Da igual. Yo ya tengo mis setups, obviamente. Pero, bueno, podéis elegir el predeterminado del juego. Y, de hecho, tengo que tener por aquí mis reglajes de Cataluña. Aquí está, por ejemplo. Pero, bueno, podéis correr con los predeterminados sin problema. Yo os recomiendo que entréis, ¿vale? Y que deis unas vueltas. Ahora vamos a hablar de... Vamos a partir de la base de que sois totalmente novatos, ¿vale? ¿Qué es lo que deberíais de hacer? Normalmente, cuando una persona es novata y no ha jugado nunca a un juego de conducción, lo normal es que tenga todas las ayudas que hay disponibles dentro del juego. Eso sí, recomendaría lo siguiente. Que nunca, jamás, si os metéis a jugar en un juego de Fórmula 1, tengáis la asistencia de conducción y la asistencia de frenada activada. Esto, nunca activado. Como mínimo. Es decir, gente, vosotros sois los que tenéis que torcer y que frenar. Que el juego os tuerza. Y os frene es no juegas al Fórmula 1, básicamente. Vete a jugar a otro juego. ¿Vale? Esto es lo mínimo que tenéis que tener desactivado nada más empezar. Podéis tener los frenos antibloqueo, que es el ABS, ¿vale? El control de tracción. Todo esto, al principio, lo lógico es tenerlo activado, ¿vale? La trazada ideal, tenerla completa. Bueno, en el 2D o 3D, simplemente lo único que cambia es que en el 2D se sale pintada en el suelo. Y en el 3D sale un poquito vertical para verlo, ¿vale? Digamos que tiene una serie de altura. Ah, trazada ideal de alta visibilidad. Bueno, para que se vea un poquito mejor. Luego, la caja de cambios. Lo normal, al principio, podéis tenerlo en automático. Aunque esto es lo primero que os recomiendo que os quitéis. Que os quitéis quiere decir que lo normal es que esté en automático. Pero que en los primeros compases del juego os acostumbréis a tener la caja de cambios en manual. Porque es una de las cosas que mayor variabilidad de opciones a la hora de adaptar vuestra conducción os ofrece. La caja de cambios en manual es uno de los pilares básicos de empezar a conducir de una manera óptima en el circuito. Se puede tener en automático, sí, pero yo recomendaría que conforme vayáis tomando algo de práctica, lo primero que os quitéis es la caja de cambios. Es decir, que en vez de estar en automático os acostumbréis a tenerlo en manual. Bueno, manual y marcha recomendada realmente el funcionamiento es el mismo. Lo único que en manual y marcha recomendada te va a salir en el overlay del juego, te va a salir en la marcha en la que el juego te recomienda que des la curva. Que no siempre tiene por qué ser en la que tienes que dar la curva realmente, porque depende de tu conducción también. Pero bueno, para tener una referencia inicial puede valer o la de marcha recomendada y cuando ya sepáis los circuitos no os hará falta. Podéis tenerlo en manual, ¿vale? La primera ayuda que os digo que os quitéis será la de la caja de cambios. Y luego, conforme vayáis tomando algo de control en el juego, os recomendaría que os bajéis el control de tracción al medio. Y una vez ya estéis adaptados y digamos que ya tenéis pocos trompos en el juego, os quitáis el control de tracción y el ABS, ¿vale? Esto es ya, digamos, una conducción casi, casi realista. El tema de asistencia en box, de la salida de box, del ERS y del DRS. El ERS y el DRS os recomiendo que los pongáis en manual, ¿vale? Es decir, en desactivado. Pero bueno, entiendo que al principio son muchas cosas las que tenéis que hacer. Y os venga mejor tenerlo en automático. Pero cierto es que llegará un momento en el que el ERS sobre todo gustará gestionarlo vosotros. He decidido en qué momento tirar de batería y en qué momentos no. Así que os recomendaría que esto al final acabe siendo manual también. Pero esto es independiente del tema de la conducción. Esto es cuando os encontréis con un nivel de conocimiento y de comodidad en pista como para poder gestionarlo vosotros de manera manual, ¿vale? Y luego, por último, como os digo, quitaros los frenos de antibloqueo y el control de tracción. El control de tracción lo que hace es que si tú aceleras mucho, de hecho lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo para que lo veáis, el funcionamiento real del control de tracción. ¿Cómo funciona un control de tracción? Un control de tracción lo que va a hacer es evitar que pierdas el control del coche si aceleras muy fuerte y muy rápido. Por ejemplo, vamos a metiéndonos aquí a esta recta y a quitarme la trazada también porque no me gusta que salga en pista. Vamos a quitarlo todo. Ahí está. Un control de tracción, si os fijáis ahora, si yo acelero fuerte de inicio, ¿veis? El coche se ha ido solo. Es decir, ha perdido la tracción, ha perdido el control y se ha ido. El control de tracción lo que hace es interviene en ese punto y lo que hace es modular las revoluciones del coche de manera automática para evitar que pierdas el control de la tracción. Es decir, si os fijáis, al lado de la marcha, tenemos aquí, ¿vale? Al lado de la marcha salen las revoluciones del coche. ¿Veis esas revoluciones como van subiendo? ¿Veis cómo van subiendo las revoluciones? Pues el control de tracción lo que hace es gestionar el nivel de esas revoluciones para evitar que el coche patine, ise y trompee, ¿vale? Porque, por ejemplo, llegamos a esta curva, yo freno. Ahora mismo no porque tenemos el coche más o menos controlado, pero ahora fijaos, por ejemplo. Vamos a frenar aquí y volvemos a hacer lo mismo. Acelero rápido. Vaya, ahora tenemos el coche muy bien controlado. Ahora vais a ver, en la salida de esta curva, por ejemplo, si yo acelero de golpe, ¿veis? Si yo acelero de golpe en la salida de la curva, voy a perder el control del coche. El control de tracción completo ahí, a ver, no es eficiente al 100%, obviamente es dentro de una lógica, pero lo que hará es intentar controlar ese nivel de revoluciones para que tú no pierdas el control del coche y el coche se mantenga estable en pista. Cuando está en completo, tiene un control masivo sobre esas revoluciones. Cuando está en medio, tiene un control relativo sobre esas revoluciones. Es decir, gestiona en un valor, pero si haces una burrada vas a trompear igual. Y sin control de tracción ya eres tú el que tienes que tener pleno control de esas revoluciones. Y en cuanto al ABS, el ABS lo que hace es, no sé si habéis visto en las carreras del Fórmula 1, que cuando frenas fuerte, el coche bloquea, ¿veis? Bloquea y se va. Bloquea de ruedas, o sea, de frenos, echan humo y pierdes el control del coche. Digamos que el coche se va recto, ¿vale? No tienes, cuando bloqueas frenos, no tienes ningún tipo de control sobre tu dirección. Es decir, el coche va a ir recto sí o sí, cuando bloqueas. Si bloqueamos aquí, ¿ves? Aunque yo gire el volante, el coche sigue en la misma dirección. Con el ABS lo que se hace es, evita el bloqueo de ruedas, las ruedas siguen girando, pero a menos tracción. Y te permite controlar el giro y la frenada al mismo tiempo a un nivel mucho más óptimo que en la... Que si no tuvieras el ABS, obviamente. Y me diréis, barba, pues entonces es mucho mejor tener el ABS ya. Pero estamos aquí para que el juego conduzca por nosotros o estamos aquí para aprender a jugar Fórmula 1, ¿vale? Entonces, si queréis aprender y queréis seguir mejorando, llegará un momento en el que lo recomendable es que os quitéis el ABS para tener una conducción lo más realista posible. Más allá de eso, del tema ayudas, ya os he dicho, lo ideal es empezar con las marchas automáticas, todo automático. Primero quitaros las marchas y ponerlas en manual. Y luego bajaros el control de tracción a medio. Y luego quitaros el control de tracción y quitaros el ABS. Ese sería el último paso y el definitivo. Y ya, como bonus track, quitaros la trazada que es lo ideal. Lo normal en cuanto a la cámara es correr con esta cámara, ¿vale? Con la de vista de televisión. Es la... Yo la tengo un poco modificada, ¿vale? Porque a mí me gusta tener una posición lo más pegada posible al coche. Para tener una visión de... Pues eso, de toda la perspectiva. Pero, os lo he dicho, lo ideal es esta cámara, ¿vale? Lo lógico, lo que todo el mundo juega desde inicio. Pero sí que es cierto que la más realista es la del cockpit. Obviamente yo tengo el... La base del halo, ¿vale? La columna del halo la tengo quitada porque molesta menos a la hora de conducir. Pero yo creo que para mí es la experiencia más realista posible. Yo al final lo que busco cuando juego al Fórmula 1 es una experiencia lo más Fórmula 1 posible. Y eso implica, pues, obviamente, quitarme las ayudas, el correr con la cámara en cockpit y ese tipo de cosas. Vale. Esto en cuanto a tema ayudas. ¿Qué os recomiendo que hagáis nada más empezar? Dad unas vueltas en todos los circuitos, ¿vale? Para familiarizados con los circuitos, con las trazadas, ir aprendiendo las marchas, si os queréis quitar las marchas de inicio y demás. Una vez ya habéis dado unas cuantas vueltas en todos los circuitos, os recomiendo que os metáis en las series, ¿vale? Ya os conocéis los circuitos y demás. Os metéis en series, que ahí tenéis una serie de eventos para ir dando una vuelta por todo el mundial, todos los circuitos del campeonato y demás. Ir familiarizando un poquito más y compitiendo. Luego ya, una vez ya habéis dado las series, podéis empezar con los eventos y cuando ya más o menos os conocéis todos los circuitos, más o menos, no tiene por qué ser todos, pero la mayoría y demás, ya si queréis podéis entrar en un modo un poquito más extenso del juego y meteros en el modo historia, ¿vale? En el modo breaking point, ¿vale? Que es uno de los primeros modos que os recomiendo que metáis porque os te están contando una historia y está bastante guay, ¿vale? Es bastante inmersiva y la historia me gusta mucho. El desarrollo de personajes y demás está bastante chulo. También lo que podéis hacer es meteros en el breaking point y cada vez que os salga un evento, una carrera, pues bueno, meteros en crono, entrenar esa carrera un poquito, luego hacer algunas series en esa carrera y luego meteros en el modo breaking point. En cuanto a la dificultad del juego, es muy, muy, muy ajustable, ¿vale? Pero hay una página web que se llama f1labs.com que lo que te ofrece es, en cualquier sitio que tú entras en el circuito que tú quieras, pones el tiempo que haces en crono, ¿vale? Y según el tiempo que hayas hecho, el juego te recomienda una dificultad para ese circuito en concreto, ¿vale? Entonces, si no sabéis qué dificultad poneros, porque la dificultad es un valor numérico de 0 a 100, si no sabéis qué dificultad poneros, os metéis en la página de f1labs.com y ahí podéis ver, más o menos, comparando, ¿vale? Metéis el tiempo que habéis hecho en un circuito y sabéis, más o menos, tenéis una idea de más o menos por qué dificultad podéis ir. No es exacto, pero vale, digamos que tiene una horquilla de entre 8 y 10 puntos arriba o abajo, en la que os podéis mover, ¿vale? Para, bueno, pues para tener una experiencia lo más justa posible con vuestro nivel de habilidad. Y a partir de ahí, gente, ya os recomendaría, pues bueno, que os metáis un poquito en la carrera de multijugador, porque desde mi punto de vista es la mejor experiencia dentro del juego. Sí que es verdad que es un poco caos, porque hay mucha gente, sobre todo en los lobbies, en carreras sin que no conoce a la gente, es una experiencia que, bueno, que puede llegar a frustrar, según qué tipo de gente te encuentres, pero si te metes en comunidades, empiezas a participar en ligas así amistosas de comunidades y cosas así, es una experiencia súper divertida, conoces a muchísima gente, te lo pasas genial, y yo la verdad es que esa experiencia no la cambio por nada del mundo, y solo por eso, para mí merece la pena jugar a los Fórmula 1. Y, bueno, en general, bueno, os daría un tip más, ¿vale?, a la hora de entrenamientos, es decir, vale, ya he hecho todo eso y ya estoy metiéndome en el mundillo de empezar a competir en algunas ligas, aunque sean de nivel muy amateur y demás, ¿qué paso debo seguir o cómo debo entrenar?, ¿vale? Esto no hay una guía mágica para todo el mundo, ¿vale? Yo os voy a decir mi método para una persona que tiene poco tiempo para entrenar y que, obviamente, no me puedo dedicar mi día a jugar al Fórmula 1, porque yo tengo mi trabajo y mis cosas. Entonces, yo lo que hago es, entro a Crono, voy puliendo la trazada y demás, voy probando también setups, que no os he explicado nada de los setups, porque tampoco quería liaros más, pero bueno, podéis copiar setups de la gente del lobby o de vuestros amigos, podéis copiar los setups e ir probándolos. Vamos a hablar de los setups, venga. Vale, gente, estamos aquí, vamos a hablar de los setups, ¿vale? Cuando entráis aquí en el lobby, ¿vale?, tenéis informe de la sesión, tenéis varias pestañas, tenéis la primera, que es la clasificación del mundo, ¿vale? Aquí podéis ver los tiempos de la gente ordenados a nivel mundial y en qué plataforma están jugando. Y tenéis el tiempo que han hecho, cuándo lo hicieron, el equipo que lo hicieron, si es con rendimiento equivalente o no, si tienen reglajes personalizados o no, ¿vale? Y qué tipo de ayudas llevan. Si tienen el verde en todo, es que llevan todas las ayudas, control de tracción, ABS y marchas automáticas. El primer icono indica las marchas, perdón, el primer icono indica el control de tracción, el segundo las marchas y el tercero el ABS, ¿vale? Si está todo apagado, es que corren sin ayudas, si ahí tienen dos, es que va con ABS y con control de tracción, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues aquí podéis probar, podéis elegir, yo qué sé, Thomas Ronard, ¿no? Y le dais a cargar reglaje y automáticamente copiáis y se pone el reglaje que ha hecho Thomas Ronard, se puede poner en vuestro coche. ¿Esto quiere decir que el reglaje de la gente de Topos puede ir bien? No, porque al final la conducción es muy personal. Al final con el tiempo os daréis cuenta de que hay pilotos que se acercan mucho a vuestro estilo de conducción, y entonces es ideal, aunque no sea el más rápido del mundo, es un reglaje que se os adapta mucho mejor como conducción, ¿vale? Siempre, normalmente, lo que se suele hacer es empezar por aquí, ¿vale? Por los predeterminados, ir jugando un poquito, empiezo con el 3, ahora voy a poner el 2, a ver cómo voy, si voy más rápido, voy más lento, si voy con el 4, y ya cuando estéis más o menos en un reglaje cómodo, siempre podéis empezar a probar, lo dicho, los reglajes del nivel mundial. O tenéis la otra opción, que es, aquí tenéis los reglajes de todos vuestros amigos, ¿vale? Aquí están todos los tiempos de todos los amigos que tenéis agregados, y podéis copiar, hacer exactamente lo mismo que en el rango mundial, pero con vuestros amigos. Oye, copiate mi reglaje que... o llega un vuestro colega, copiate mi reglaje que me ha ido muy bien. Pues llegalo, copialo, pruebas, pues mira, a mí me parece que tal o que cual. Y me gusta más, o se me va mucho de atrás, o me gusta un poquito más de carga aerodinámica para que me vaya mejor en las curvas. Ahí ya la cosa entra un poquito en vuestro toque personal. Pero bueno, esto en cuanto a temas reglajes. No me voy a meter en la edición de reglajes, ¿vale? No me voy a meter en la edición de reglajes porque eso sí que es verdad, que es un mundo y que daría para un vídeo completo. Y ahora vuelvo al tema que os estaba hablando, que es el método de entrenamiento mío. Mi método de entrenamiento es, me meto en crono, me pongo a dar unas vueltas, primero para pulir la trazada, después me pongo a probar reglajes, ¿vale? Pruebo los reglajes de uno, de otro, ya conozco la gente que se me adapta mejor, peor. Luego yo también tengo cierto conocimiento de los reglajes para adaptarlos a mi gusto, ¿vale? Para adaptarlos más a mi estilo de conducción. Y una vez ya tengo más o menos pulido el circuito y más o menos un reglaje en el que me encuentro cómodo, me salgo del modo crono y me meto en el modo gran premio. Gran premio individual. Me voy con la IA y me pongo a entrenar con la IA. Y en eso no me voy a... Y cuando me meto a correr con la IA, no voy a buscar ganar la carrera, no voy a buscar ser el más rápido, tener la vuelta rápida y demás. De hecho, incluso pongo la dificultad de la IA por encima de mi nivel. Yo corro normalmente a nivel 100, la suelo poner al 110 para que sea súper rápida, porque realmente lo que yo quiero hacer cuando estoy compitiendo en ese modo de juego no es ganar la carrera. Lo que quiero comprobar es tres cosas, principalmente. Uno, si es cómodo el reglaje en carrera, porque muchas veces el reglaje en crono es muy cómodo, pero luego cuando llegas a las condiciones de carrera, que son totalmente distintas, el reglaje es muy inestable. ¿Por qué? Porque en crono, como os he dicho, el coche va súper ligero de combustible, con los neumáticos blandos, que son los que mejor agarran, con los neumáticos sin desgaste y además siempre vas con la batería. Y sin embargo, llegas a carrera y tienes el coche cargado de combustible, normalmente no sales con los neumáticos más blandos y luego encima tienes degradación de los neumáticos en pista. Entonces, tienes que ver que el coche es estable en esas condiciones más adversas. Una vez ya ves que el coche se porta bien dentro de esas condiciones, ya lo que tienes que comprobar es el nivel de desgaste, si el coche cuando pierde desgaste es conducible o no es conducible, si pierde mucha estabilidad o no, y si ves que el coche es estable con carga de combustible, si el coche no se porta mal con el desgaste de la rueda, si el desgaste de la rueda no es excesivo, ese tipo de cosas, me puedo considerar que ese reglaje ya es cómodo. Y ya simplemente lo que sí me dedico ya es a competir, a purir, a mejorar mi tiempo, pero en modo carrera sobre todo, aunque no hay que dejar de lado el modo de crono, pero donde realmente es donde hay que incidir mucho es en la carrera. La crono siempre puede cometer errores, siempre puede salir un poquito más atrás, pero si en carrera eres rápido, eres constante, no cometes errores, tienes un setup cómodo, al final en carrera vas a rendir bien. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo, recomiendo que la invirtáis en entrenar en carreras, ya sea en modo Grand Prix, que es el modo que os he dicho, que es el modo de una carrera, de un jugador y ya está, juegas contra la IA y la pones a la dificultad que tú quieras, o buscáis en lo que os he enseñado antes, en el lobby de multijugador, buscáis el circuito que queréis entrenar, os metéis ahí y os ponéis a competir con la gente. Esa es, digamos, que ya la parte final de lo que yo recomiendo. En las carreras multijugador, como os he dicho, como os he comentado, os metéis en explorar y dices, bueno, pues yo quiero correr, ¿qué te digo yo? En Italia, en Monza. Bueno, pues te pones a buscar aquí, a ver si hay algún Gran Premio de Monza. Mira, por ejemplo, aquí tienes Monza, pues te metes en Gran Premio de Monza y te pones a correr, y a entrenar y a correr con la gente y demás. Y si no, pues creas tú una sala, o lo he dicho, te metes tú en el modo Gran Premio individual, te creas tu Gran Premio, yo, por ejemplo, tengo uno creado de México, porque mi próxima carrera de la Fórmula Pado, que es en México, entonces me monto un Gran Premio en México, salgo el último, siempre me gusta salir el último, de hecho, no suelo hacer ni clasificación para salir atrás y comprobar, pues bueno, la capacidad de adelantamiento del coche y ese tipo de cosas. Barba, ¿todo eso lo tengo que saber yo de inicio? ¿La respuesta del coche y demás? No, eso lo vas aprendiendo con la experiencia. Conforme te vas rodando en el juego ya, vas aprendiendo cosas intuitivamente. No tiene que venir nadie a enseñártelas. Tú mismo vas a ir descubriendo dónde te encuentras cómodo, tu estilo de conducción y demás. Así que no os asustéis si sois totalmente desconocidos, simplemente jugando al juego, echándole horas, lo vais a empezar a notar vosotros, que vais a evolucionar en la conducción, vais a pulir más vuestro estilo, vais a empezar a tener gusto por según qué tipo de circuitos y bueno. Y luego ya esta parte de la lluvia. La lluvia, señores, es una parte importante del juego que todos tenemos que entrenar. Yo en primero, pero bueno, en lluvia no me voy a meter en este circuito, pero bueno, simplemente en lluvia hay que tener más cuidado porque se derrapa más y demás. Bueno, gente, yo creo que el vídeo ha quedado bastante extenso. Creo que he explicado muchísimas cosas. He explicado primero los modos de juego, he explicado las configuraciones básicas del volante y mando, he explicado el nivel de ayudas y cómo deberíais quitarlo, he explicado cómo empezar a jugar y qué pasos seguir más o menos, para familiarizaros un poco con todo. Y os he explicado ya cuando queráis empezar a competir un poquito, aunque sea en ligas lo más básico y amateur posible, qué método más o menos es el que utilizo yo, que no digo que sea el ideal, pero bueno, que sea un método que os puede resultar de base para familiarizaros con el juego y a partir de ahí ir mejorando. Poco más, gente, espero no haberme alargado mucho, creo que hoy me ha salido un vídeo bastante más largo de lo que esperaba, pero espero que os haya sido bastante útil. Dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis y cualquier petición de más tutoriales que queráis ver aquí en el canal, porque si veo que gustan los tutoriales de F1, ¿por qué no? Me animo a hacer más cositas, porque el juego es un mundo con tanto por lo que explorar que se pueden hacer tutoriales de prácticamente todo. Un buen like, gente, y nos vemos en los próximos vídeos. Yo soy buenos y adiós. ¡Suscríbete!